Buscamos la opinión de congresistas sobre la propuesta hecha por la alcaldesa Claudia López al Legislativo de donar una parte de su sueldo para apoyar a las familias más necesitadas. Esto fue lo que nos dijeron. Yo respaldo plenamente la iniciativa de la alcaldesa de Bogotá. En mi caso particular ya hice una donación el mes anterior a la alcaldía precisamente y estoy dispuesto a contribuir con mi salario a que podamos suplir las necesidades de la población vulnerable y también a fortalecer el sistema hospitalario y de salud en este momento crítico. Creo que es nuestro deber y todos debemos aportar en esta causa. Por supuesto que estoy de acuerdo con la propuesta de la alcaldesa. El Centro Democrático ha liderado con ejemplo con tres secciones concretas. Uno, solicitarle al presidente de la República que reduzca los salarios de los altos funcionarios del Estado como los congresistas. Dos, la bancada de congresistas del Centro Democrático dotó de manera completa dos unidades de cuidados intensivos en Leticia y en Puerto Carreño y donación de nuestros salarios. Tres, la bancada de congresistas del Centro Democrático se comprometió con una donación de más de 2.000 millones de pesos para comprar en exceso de 15 respiradores y 50.000 mercados todo en nuestro salario. Así que, señora alcaldesa, le pedimos que le exija a los otros partidos del Congreso como el suyo, el Partido Verde, que continúen con este ejemplo. Yo hace algunos días dije que donáramos seis meses de los sueldos para poder comprar la plataforma que se necesita para sesionar virtualmente. La idea de Claudia me gusta, me encanta, voy a participar. Solo es que me digan dónde tengo que consignar la plata.